Decreta, artículo único, la honorable decimoséptima legislatura constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo, otorga un reconocimiento a las y los ciudadanos integrantes de la Fundación Cruz Roja Mexicana, Delegación Felipe Carrió Puerto del Estado de Quintana Roo, en conmemoración del quince aniversario del inicio de operaciones y como homenaje a la labor humanista de atención de emergencia prehospitalitaria desde el inicio de operaciones hasta la presente fecha. Para efectos del reconocimiento, a que alude el párrafo que antecede, se hará entrega de una placa conmemorativa en sesión ordinaria que determine la mesa directiva del primer año del ejercicio constitucional de la honorable decimoséptima legislatura del Estado libre y soberano de Quintana Roo, artículo transitorio, único, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Salón de sesiones del honorable poder legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado del Estado de Quintana Roo, a los cinco días del mes de abril del año dos mil veintitrés. Gracias. 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 Gracias.